Revocije el ser al desierto y la tierra en la seca. Alegre el ser y fortalezca la iglesia. Sí, fortalezca como ejercicio, que se alegre y preocupa el canto de cura. Le ha sido dado la gloria del imán, el esplendor del carmelo y la del sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. Llega la venganza, la adversaria de Dios, el mismo viene a salvarnos. Entonces se abrirán los ojos de los hielos y se destaparán los oídos de los ojos. Entonces el tuchido saltará como un siervo y la lengua del mundo gritará de júdico. Volverán a ver los rescatados por el Señor y entenderán en Sion con gritos de júdico. Y entrarán en Sion con gritos de júdico. Coronados de una alegría perpetua, los acompañarán el gozo y la lengua, las tristezas y los germinos se alejaran. Palabra de Dios. 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 ¡Gracias! Sustenta al huérfano y a la ciudad y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina en tu dioción a lo largo de las generaciones. ¡Ven, Señor, a salvar! ¡Ven, Señor, a salvarnos ya! ¡Ven, Señor, a salvar! ¡Ven, Señor, a salvarnos ya! Lectura de la Carta de San Diego Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador despega el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tenga paciencia y anímense, porque de la enida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos a los otros para no ser condenados. Miren que el Juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el banquista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntar. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los negrosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo del tropiezo. Mientras los enviaba de Juan, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo. ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una carne agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con profinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de sorpresa. ¿Qué fueron a ver entonces? Un profeta, les aseguro que sí. Y más que un profeta, él es aquel de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño del reino de los cientos es más grande que él. Palabra del Señor. ¡Gloria a mi Dios! ¡Gloria a mi Dios! ¡Gloria a mi Dios! ¡Gloria a mi Dios! Queridos hermanos, ¡Qué alegría compartir la Eucaristía con todos ustedes! Decían algunos ahí, la gente, con el calor, mire. Le decían a Don Bosco, cuando eran vacaciones, hacía calor. Don Bosco, ¿hay vacaciones de misa? Sí, pues se toman los días de vacaciones. Y entonces, Don Bosco les decía, el día que el diablo se tome vacaciones, también nosotros nos vamos a tomar vacaciones. Y que Dios sepa, más activos que nunca están. Entonces, la Eucaristía celebramos, y en enero, en marzo, en febrero, marzo, siempre, celebraremos la Eucaristía, pidiendo sanación, protección, liberación. Y todas las bendiciones que el Señor nos quiera dar. Miren, una de las bendiciones es esta Navidad, que estamos viviendo como preparación en este tiempo de Adviento. El Adviento, ¿qué hace? Recuerda lo que pasó hace dos mil años, cuando Jesús nació de María Virgen, allí en Belén, vino para salvarnos. También el Adviento, recuerda que el Señor Jesús va a venir otra vez, va a venir como juez misericordioso. Y esa esfera es la que clama la Iglesia siempre. Tan es así que la última expresión de la Biblia es Maranatá. ¿Qué significa? Ven, Señor Jesús. Que venga el Señor de nuevo, para crear cielos nuevos, tierras nuevas. Ven, Señor. Pero también el Adviento es la oportunidad de hacer que Jesús pueda nacer, renacer, crecer acá, en nuestro corazón. Hay como que hacer un pesebre para que Jesús venga y se quede aquí entre nosotros. para que el Señor pueda nacer, y ahí está, creciendo en nuestra vida, con todos sus dones, sus gracias, bendiciones que nos quiera dar. Hacer el pesebre de nuestro corazón. Hacer el pesebre también en nuestra familia. decir Jesús, queremos que llegues a nuestro hogar. No queremos que pase como le pasó a José y María, que andaban golpeando las puertas en Belén, para que Jesús llegara, y le decían, no hay lugar, no hay lugar. Estamos ocupados. El gran drama de nuestros tiempos. El gran drama que uno tiene tiempo para todos, menos para Dios. ¿Cuánta gente, a lo mejor ustedes, le invitan y le dicen, no tengo tiempo? Yo digo, no sé, ¿qué pasará cuando venga Jesús? Y aquí no tengo tiempo. Vamos al cielo, y no tengo tiempo. Tomá estas bendiciones, no tengo tiempo. Nunca les pase yo. Lo veo como la crisis moderna. Hasta los chiquitos, de seis años, no podés, y no tiene tiempo, porque cada media hora, salta del inglés, al latín, a la pileta, al fútbol, al barrio, al padre, pobrecito, termina, y después cuando ya puede remolear todo y tira, pues uno es como que agota, goza, y a veces son intereses frustrados de uno, no de chico, o de la moda, que a veces hay, uno hace esto, y por ese lado. Pero, sobre todo porque, nos cansamos del Señor, y no le damos espacio a la familia, en el corazón, y ojalá, el Señor pudiera nacer, en nuestras propias familias. y en el tercer domingo, se llama domingo gaudete, ¿cómo es? Gaudete, ¿saben? Una palabra en latín, que significa, alegrense, 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 porque viene el Salvador, porque viene la salvación, alegrense, porque viene la salvación, fíjese, nosotros, hemos ofendido al Señor, como humanidad, como seres humanos, desde el inicio, y dice, la palabra, ahí viene la venganza de Dios, y uno dice, ¿tiembla? la venganza de Dios, la venganza de Dios, es darnos un Salvador, la venganza de Dios, es enviarnos un Salvador, nuestra venganza, es ojo por ojo, diente por diente, nuestra venganza es, me hiciste esto, te voy a hacer tres veces más, la venganza de Dios, es su amor por nosotros, enviando a su Hijo, ahí ya uno empieza a decir, claro, Gaudete, comienza a sentir a la venganza, porque el Señor viene, el Señor viene a salvarnos, a liberarnos, a sanarnos, el Señor quiere cobrar esta bendición, de sanción, liberación, y sanción por nosotros, el bien, y entonces uno comienza a decir, Gaudete, me alegro, me alegro, mi corazón, el bien, la salvación. También, uno, escucha, cuando, los discípulos, de Juan, van a preguntarle a Jesús, si él era el que tenía que venir, o debía ejerarse a otro, y Jesús, no le dice, sí, yo soy el Mesías, anunciado, prometido, el esperado, Jesús le dice, ¿qué es lo que está viendo? el amor de Dios, el amor de Dios, haciendo que los sordos oigan, que los ciegos vean, que vean como los paralíticos caminan, que sientan que la buena noticia es anunciada a los pobres, es decir, allí, en ese obrar, del que trae la salvación, la salvación, el anuncio, la buena noticia, a los más necesitados, es que uno se alegra, se alegra, y comienza a entender, por qué la vida en Cristo, tiene alegría, pero si no ha sufrido mucho, uno dice, Jesús, en vos confíes, cuando uno comienza, pero confío por eso, por lo que dice la palabra, ¿lo ve? No se los estoy contando, les dice Jesús, a los discípulos de Juan, veanlo, sientan ustedes, el amor cercano de Dios, en la vida de cada uno, entonces, ¿cómo no voy a confiar, en aquel que se vea, en aquel que ha levantado, ese amor, en aquel que sigue hoy, amando, en el que sé que, su amor, es eterno, y me amará por siempre, ¿cómo no voy a confiar? ¿y cómo la confianza, me da alegría? Esa alegría, que es serenidad, esa alegría, que nace de la esperanza, y la esperanza, y la seguridad, de que las promesas, del Señor, son nuestras, y hablamos, de la virtud, de la alegría, esa virtud, que realmente, nos hace conocer, a nosotros, esa confianza, en el Señor, y nos anima, dice la palabra, estar ahí, a poner nuestras rodillas, de pie, nos dice, a ver, levanten la cabeza, pónganse el herido, porque ya, llega la liberación, como el aliento, no va a ser un tiempo, de esperanza, de alegría, don Bosco, que tenía chicos, que los bisus santos, como santo, todo el mundo sabe, le dijo don Bosco, cuando fundó, un pequeño grupo, que se llamaba, la compañía, de la Inmaculada, le dijo don Bosco, nosotros, hacemos, consintir, la santidad, que está, siempre a ellos, eso es de que tú, y decía, tristeza y melancolía, fuera de la casa mía, cuantas veces, uno deja entrar a la tristeza, y se pone a dialogar con ella, en tan largas conversaciones, con la tristeza, con la melancolía, por eso, fuera de la casa mía, fuera de mi corazón, fuera de mi vida, y dejo entrar al Señor, que no es que me ausenta, de la realidad, me hace mirar, la realidad, con los ojos de Dios, como ve, el Señor, me hace ver, el Señor me hace ver, esto que hoy veo, pero con una perspectiva, de la vida, de la vida, de la vida, cuando uno, le pide al Señor, sanación, forma parte, de la obra, que el Señor, ha venido a traer sanación, porque, porque su amor, es el amor, y le diré, el Señor, el Señor, saname, aun en medio, de que dolor, mantengo la esperanza, mantengo la alegría, cuanta gente, se enferma, con la tristeza, cuantas tristezas, enferma, el corazón, y cuando uno, le da más cabida, porque siempre vuelve, a revolver, a que, con aquella dolorosa, situación, mi vida, nunca vive, porque siempre, está allá, atrás, aquello, que pasó, doloroso, por cierto, pero que no me permite vivir, no me permite, vivir con la virtud, es la realidad, que el Señor, vivirla, en mi corazón, con la alegría, con paz, con paz, la paz del corazón, se nota, se nota, la paz del corazón, se transmite, la paz del corazón, es una riqueza, extraordinaria, que tenemos, y que debemos conservar, dice esa paz, y esa paz, del Señor, nos inundará, y esa paz, nada, ni nadie, nos la podrá quitar, habrá problemas, pero habrá paz, habrá problemas, porque habrá ser heredad, y fortaleza, habrá problemas, pero habrá una fe, que le permite, mirar, mucho más allá, por eso, qué hermoso, si hoy, sanamos, recuperando la alegría, recuperando la alegría, yo sé que, estás, frío, porque tu hijo, no viene, porque ha sufrido, porque esposo, su esposa, porque un nieto, un ser querido, no está, porque ha sufrido, con tu corazón, lo que el Señor, no tiene que decirte, yo estoy con vos, quiero que sepas, que conmigo, podés contar, siempre, yo quiero que sepas, que puedes sentir, mi presencia, siempre, al lado, que podés contar, conmigo, siempre, por eso, hay un llamado, recuperar la alegría, y si la recuperamos, qué distinto será, a un participante, de la misa, será, un gozo, una alegría, si bien se revuelva, el sacrificio de la luz, pero, nosotros tenemos que esperar, a un, en ese sacrificio, y en ese dolor, de Cristo, porque el Señor, ha resucitado, porque su vida, es también, nuestra vida, la vida, conmigo, el Señor, también nos pertenece, por eso, queridos hermanos, que el Señor, todo santo, 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 en las necesidades, regolear, y dejar entrar, el Señor, que Jesús, quien le nace, y cuando nace, en el corazón, cuantas hermosas, gracias, como se genera, de paz, de salvación, espiritual, de salvación, física, de liberación, lo de ahora, lo de antes, habrá liberación, que podremos, soltar, a través de decir, alabar, alabar, glorífica, a los santos, que la Santísima Liga, de Guadalupe, cuyas fiestas celebramos, mañana, y hoy, ya, y hoy, y hoy, y hoy, se observa, allí, frente a su casa, a cantar, se aparece, a Juan, bienvenido, y le dice, ¿por qué está aquí? no sabes, no sabes que yo soy tu madre, no es tú, ya que yo, que soy tu madre, ¿cómo le va a tener algo? Sabes que la madre está, a todos lados, ¿qué haces? queremos reconocerles como Dios y Señor presente aquí en la Eucaristía. El Señor viene a salvarnos, pero el Señor está entre nosotros, está vivo, real y presente en este admirable y extraordinario sacramento. Él está aquí, Dios está aquí, Él está con nosotros, regalándonos su presencia, que es presencia de paz, presencia de gozo, presencia de ese ánimo nuevo que trae, cada vez que uno le mira y ve esos ojos llenos de amor, esas palabras tan de ánimo, consoladoras, de sus manos extendidas, que nos dice, toma mi mano, levántate, camina, anda, corre, fuera, en el camino del Señor. Ve, sos bien el Señor, caminando en busca de aquel que está lejos, y trae de vuelta a casa, al hermano que se ha ido, al hijo, que se ha ido. Por eso, Señor, te miramos, adoramos, tu santa presencia, real y mima, aquí entre nosotros. bendito seas, bendito seas, alabado seas, tu gran amante, quiero, quiero, llenar, tu trono de adoración, quiero, adorar, ofrecer, tu presencia, mi amante, Señor, Llenos en trono de Dios con alabanzas, y en el cielo, alabado seas, bendito y con abogado seas. Llenos en trono de Dios con alabanzas, y en el cielo, alabado seas, bendito y con abogado seas. Llenos en trono de Dios con alabado seas, bendito y con abogado seas, bendito y con abogado seas. Pero es el mismo Dios, el mismo Señor, en la presencia. Llenos en trono de Dios con alabanzas, y en el cielo, alabado seas. Llenos en trono de Dios con 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 alabado seas. En trono de Dios con alabado seas. Llenos en trono de Dios con alabado seas. Señor, le da. Por eso es bueno alabarte, Señor, glorificarte, pero es bueno pedirte de corazón que aumente nuestra fe. Aumenta mi fe, Señor, porque si no, no tendría tantas dudas. Aumenta mi fe, Señor, porque si no, no tendría tanta tristeza. Aumenta mi fe, Señor, porque si no, no estaría siempre tan enojado, tan en el estado, alejado con los demás. Aumenta mi fe, Señor, porque no estarían tan secos de vida. Y pobres días, bendito seas, aumenta mi fe, bendito seas. Aumenta mi fe, bendito seas, aumenta mi fe, bendito seas. Aumenta mi fe, bendito seas, Señor, porque esta tarde vas a orar la bendición. Señor, que te estoy pidiendo sanación, sanación para mi vida y en el alma, y sanación en mi cuerpo, mis enfermedades, las enfermedades del alma y del cuerpo. Señor, pero también te voy a presentar aquellas situaciones de mi familia. Y te lo voy a mostrar a vos, Señor, en rostro y nombre, para que lo bendigas. Señor, porque para vos no hay distancia, Señor, no hay tiempo. Por eso están aquí, y esta bendición va a llegar, porque te lo estamos pidiendo con fe, te lo estamos pidiendo con amor y confianza, Señor Jesús. Te estoy pidiendo que pases, que mires, que cuides nuestras propias vidas. Que, que hermosas, las palabras de los amigos, verás a tu Señor, el que tú amas, el que tú amas, el que tú amas, el que tú amas. Tú le dices, yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo es? Dios, yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Quién cree? Vas a ver la gloria de Dios. ¿Quién cree? Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Obrando, sanando. Señor, tú dices, a aquel que pide al Padre en mi nombre, todo se le dará. Padre Dios, en el nombre de Jesús. Padre Dios, a ver. Padre Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cómo es? Padre Dios, en el nombre de Jesús. Por su sangre. Por sus llaves. Por su sangre. Por sus llaves. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Bendícelo, Señor. Libérame, Señor. Santifícalo, Señor. En tu nombre. En el nombre de Jesús. Padre Santo. Por su sangre. Por su llave. Sáname, bendícelo, Señor. Por tu preciosa presencia aquí entre nosotros. Pobre Señor. Paz, Jesús. Haciendo el bien. Sanando a los enfermos. Liberando a los sofríos. Amén. Jesús va a pasar. ¿Cómo voy preparando el corazón? ¿Cómo voy preparando el corazón para este paso de Jesús? ¿Cómo voy preparando el corazón para este Jesús que va a pasar? Y yo le voy a tocar y le voy a tocar y le voy a decir, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Señor. Paz, Jesús. Paz, Jesús. Paz, Jesús. Y el día de a salvarnos. A salvarnos. Ahora, mi imperación. Tiene que ser en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dame salvación, Señor. En el nombre de Jesús, a la Deolada, a la Nación. En el nombre de Jesús, a la Deolada, 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 a la Deolada. En el nombre de Jesús, a la Deolada, 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 a la Deolada. En el nombre de Jesús, a la Deolada, a la Deolada, a la Deolada, a la Deolada. En el nombre de Jesús, a la Deolada, 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 a la Deolada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!